Hola a todos, soy DomPJC y esto es la sección en la que hablamos sobre temas que pueden ser interesantes. En esta sección yo voy a dar mi opinión sobre un tema. Aparte de esto, vosotros podéis colaborar en esta sección aportando vuestras opiniones en forma de comentario y ofreciendo diferentes temas para vídeos posteriores. Además, os dejo siempre en la descripción una encuesta para que votéis uno de los cinco temas que puedan salir en el próximo Hablemos T. El tema que sea más votado será el que salga en el próximo vídeo. Los otros dos más votados se pondrán en la próxima encuesta y los menos votados se quitarán de esta, para así poner otros nuevos. Una vez dicho esto, ¡comencemos! Bueno, pues esta va a ser la entrada que va a tener esta sección a partir de ahora. Creo que explica bastante bien los nuevos cambios que he hecho y creo que para mejor, la verdad. Ya que, bueno, me acerco un poquito más a vosotros y además os hago partícipe de esta sección, ¿no? Pudiendo elegir además el tema de conversación y demás. Pero bueno, vamos ahora a lo verdaderamente importante que es tratar el tema titulado. Titulado como... ¿Cómo los juegos violentos generan violencia? ¿En serio? ¿Juegos violentos? Por favor. ¿Dónde ven juegos violentos? ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, 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 pero vamos a ver. Eso no es un videojuego, eso no es un juego. Eso es una animación, por favor. Yo que he preguntado, ¿qué dónde ven juegos violentos? Porque yo, la verdad, lo único que veo son osos amorosos y cositas así. ¡Lord! Pues no eran tan amorosos, ¿no? Vale, me he equivocado, me he equivocado. Si hay juegos violentos, y no son pocos, sino muchos, como veréis a continuación. Mientras tanto entraré un poco más en materia, ya que, bueno, el otro día pues os mostré el que supuestamente era o es el juego más violento de la historia, ¿no? Bueno, la verdad es que la violencia que tenía era insignificante para mi gusto y, bueno, y en comparación con otros juegos de su género. Pero claro, en ese juego, ¿qué pasaba? Que se mataban personas, personas que suponemos que son inocentes, personas que están haciendo su vida cotidiana y que un loco o que alguien que han secuestrado se desacuestra, ¿no? O sea, se escapa del secuestro y empieza a matar a toda la gente por venganza, ¿no? Ese sería el hilo conductor del juego. ¿Qué más hay de ese juego? Pues nada más, simplemente es, no sé, desahogarnos, ¿no? Desahogarnos con la muerte de gente inocente y de la forma en la que los matamos. Pero como digo, es insignificante, o sea, la violencia de ese juego es prácticamente nula en comparación a otro juego. Otro juego comparado como con el, no sé, el Call of Duty, ¿no? Que sería un juego de tiros en el que matamos por matar. Porque claro, es un modo multijugador y hay que se va a matar a otro, a ver cuántas rachas hago, etc. O por ejemplo, también matamos a muchísima gente de forma extremadamente más realista en el juego del GTA V, ¿no? Así que, en serio, Hatred es el juego más violento de la historia de los videojuegos, ¿en serio? Yo creo que ni se acerca. Más que nada que ni siquiera está a color, por favor, ¿pero esto qué es? En fin, me alegro de habermelo pillado pirata. Sé que esto a lo mejor no tiene mucha relación con el título del tema, pero me gustaría decirlo, ¿no? Porque puede que para ahora un próximo título o para un nuevo video de esta sección, sí tenga que hacer esta referencia. Y es que Hatred yo me lo pillé pirata porque no suelo pillarme los juegos pirata para probarlos antes. El juego cuesta 16,66. Será la gracia del 666, ¿no? La gracia de, uh, el demonio es diabólico, no sé qué. Por la gracia yo creo que lo han puesto mucho más caro. Yo creo que este juego más de 6,66 no vale. No porque el juego sea del todo malo, sino por la mentira que nos han ocasionado. Han dicho que era un juego muy violento, no sé qué, pero es que a las alturas que estamos, y no a las alturas. O sea, si ya nos ponemos en relación anteriormente, o sea, en el siglo, yo que sé, en el 1300 anterior, yo que sé, peleas de gladiadores. O sea, todo era mucho más violento y no era algo ficticio como son los videojuegos, sino que era algo real. Batallas medievales. ¿En serio? O sea, ¿en serio los videojuegos que causan violencia? Los videojuegos pueden crear muchas cosas como, no sé, alegría, amigos, ¿no? Conocer gente, yo que sé, diversión, ¿no? Porque un juego te puede divertir, amigo. O sea, ¿para qué jugamos si no, no? Para divertirnos, para despreocuparnos, para aliviarnos, yo que sé. También, además, los juegos son buenos también para mejorar diferentes capacidades como la concentración o incluso la lógica. Hay muchísimas cosas que puede mejorar un videojuego. Es cierto que también hay otras que, bueno, pues, obviamente también tiene cosas malas los videojuegos. Como, por ejemplo, pues, yo que sé, la frustración, ¿no? Por ejemplo, al perder una partida te puedes frustrar. Pero eso no es que lo ocasione el juego. Eso eres tú según tu persona. Porque porque tú pierdas tampoco tienes que tener un mal perder, ¿no? Entre comillas. Aparte, no sé, no sé qué más cosas. Ahora mismo no caigo, pero supongo que tendrán más cosas malas, ¿no? Como, por ejemplo, la agresividad. Creo que todo el mundo ha tirado alguna vez un mando de consola alguna vez, ¿no? Que otra. En plan de que ha perdido, yo que sé, le quedaba una vida, la ha perdido y tiene que volver a empezar. Yo que sé, por ejemplo, el Dark Souls, ¿no? El típico juego frustrante, ¿no? Y en el que si no lo juegas con cabeza te acaba tocando un poco porque, joder, a lo mejor pierdes, vuelves a perder, pierdes 60 veces ya. O sea, has perdido, no sé, te has llevado 7 horas jugando para pasarte un boss y todavía no lo has conseguido. Es cierto que más o menos te diviertes, pero sabes que estás perdiendo el tiempo porque son 7 horas haciendo lo mismo y fracasando, fracasando y fracasando. Hasta que te frustras y te vuelves algo agresivo que, bueno, pues pierdes el control y tiras el mando. No es que pierdas el control porque seguramente lo harás de forma cuerda, no muy pensada, pero sí cuerda, pero bueno. La cosa es que un juego nos genera violencia. ¿Un juego violento hace que nosotros seamos violentos? Es la pregunta del millón. La verdad es que no y sí. Sí y no. Depende de la educación que te hayan dado, la verdad. Porque si a ti no te han preparado para ese videojuego, lógicamente te puede afectar el juego, eso está claro. Y no solo el videojuego en sí, te puede afectar lo que leas, lo que veas, lo que escuches, o sea, cualquier cosa. También es que es muy importante tener una mente desarrollada, un razonamiento ya pleno o construido prácticamente y educado sobre todo. Y ahí la educación es fundamental por vuestros padres y por el estado también. Ya que, joder, además, un juego, un juego del tipo de característica como Atred, que supuestamente es muy muy violento, pero no lo es tanto. Es para mayores de 18 años y lo pone. O supongo que lo pondrá. La verdad es que no lo sé seguro, pero estoy casi seguro de que sí. Otro juego que sí sé de acción de cierta, que es para mayores de 18 años, porque lo tengo y lo estoy viendo ahora mismo, es el God of War, ¿no? Un juego que estaréis viendo seguramente por aquí, algunas imágenes que me encantan. Es uno de mis juegos más salvajes y que más me gustan. Y que si se prohibiesen sería bastante feo, ¿no? Porque tanto la historia, la ambientación, la cultura que da, la cultura griega, la mitología griega que da en ese juego es bastante grande. Yo aprendí bastante de mitología solamente buscando información sobre ese juego y jugando a ese juego. Es cierto que es un juego salvaje, pero, joder, que yo sepa, todavía no le ha arrancado la cabeza a nadie. ¿Por qué la violencia no se transmite por los videojuegos? Porque es algo ficticio, o sea, es algo irreal, es algo claramente irreal. Está a través de una pantalla, son píxeles en movimiento, por favor. No es algo real, no estás viéndolo aquí. No son como los toros, ¿no? Que, bueno, se dice que los videojuegos generan mucha violencia, pero... En los videojuegos tú matas a píxeles, tú matas a algo programado. Y el juego está programado para que tú desempeñes esa función. El objetivo es esa agresividad o esa muerte, ¿no? De esos píxeles. Está hecho para ello. En cambio, ¿un toro es para ser o sirve para ser toreado en las corridas de toros? Yo pregunto, porque mucha gente que dirá, bueno, es que los videojuegos ejercen violencia. ¿Y qué pasa con los toros, no? Con las corridas de toros. Se pone a un toro en medio de una plaza y, bueno, pues para el disfrute del público, se le va clavando con un poquito de arte, pues lo que viene siendo las banderillas, se le pica al toro, etc. Yo he ido a los toros, a mis padres le gustan, y bueno, le gustaban y le gustan todavía los toros. Las corridas de toros lo ven, o sea, lo ponen en la tele y lo ven. Y yo lo respeto. Lo que no respeto es que se siga haciendo, que es muy diferente. Y eso, la muerte que yo sepa, no es un espectáculo. Pero bueno, eso ya sería para otro tema. Un tema de hablemos de relacionado con los toros. Y bueno, siguiendo por el curso que voy, no tenemos que temer a la violencia ficticia o alejada, sino a la mala educación que nos puede llegar de forma cercana. ¿Lo que quiere decir esto? Pues, joder, que si hay una educación que está en cercanía con nosotros, y esa educación nos está educando de forma negativa, es mucho más problemática que un videojuego sea violento. Porque un videojuego no nos va a afectar. Un videojuego no va a saber, no va a hacer, perdón, que seamos violentos si nosotros poseemos una educación que es correcta o medianamente correcta. Aparte de que, como ya he dicho anteriormente, los juegos tienen una edad recomendada para todo el mundo. O sea, hay diferentes juegos que yo que sé, los de coche o los de conducción, suelen tener a partir de 3 años, algunos que son un poco más fuertes, pues a partir de 13 a lo mejor. La verdad es que no me sé esas edades, porque bueno, tengo ya más de 18 y por tanto me dan igual, porque puedo jugar a todo, ¿no? Prácticamente. Además, en todas las carcasas de los videojuegos y de todas formas en las instrucciones y demás, viene todo lo que hay en ese videojuego. Viene violencia, drogas, sexo, etc. Viene todo tipo reflejado ahí. Y hay muchos juegos que a lo mejor no tienen nada, nada, nada de drogas y se le pone y se le tacha de que tiene drogas. O apenas dice palabrotas o, bueno, palabrotas, y también se le tacha de que dice palabrotas. Así que la verdad es que son muy exigentes en cuanto a lo que ponen, ¿no? A la ponderación, por así llamarlo, de los videojuegos en cuanto a la edad. Así que otra cosa que me gustaría decir es que si la violencia de los videojuegos hace que seamos más violentos, ¿cómo? Pregunto, ¿eh? ¿Cómo puede haber tantos pocos crímenes relacionados con estos? O sea, ¿cómo puede haber tan pocos crímenes que se hayan relacionado por el videojuego violento? O sea, por la violencia a través de los videojuegos, ¿no? ¿Cómo? Porque la mayoría de asesinatos que hay es por conducción, es por maltrato, es porque le da la gana a uno, es por lo que sea, menos por videojuegos. Alguna vez en las noticias pues tachan a un loco o a dos locos de que, bueno, eh, tranquilo, que este tío ha matado con una espada y entonces él nota el asesino del final fantasy, ¿no? Creo que era hace ya muchísimo tiempo, que es cuando yo prácticamente era muy chiquitito porque yo creo que acababa de nacer o algo así, no me acuerdo. Sería en el 93, 94, 92. Y hace poco un chico mató con una ballesta, ¿no? Con un niño, un alumno, no sé qué edad tendría, pero mató con una ballesta fabricada a su profesor. O sea, quería matar a su profesora, pero el profesor, hubo un profesor que acabó viniendo y, bueno, pues se llevó la flecha, ¿no? El virote o lo que sea eso. Y, bueno, acabó, no sé si muriendo... Sí, creo que acabó muriendo, ¿no? Pero, joder, o sea, culpan a los videojuegos. Es que el chaval, y yo qué sé, la edad que tendría el chaval, pero si el chaval tiene menos de 18 años, no le ha podido influenciar ningún videojuego. Le ha tenido que influenciar la mala educación. Porque los videojuegos, como ya he dicho anteriormente, vienen marcados a una edad establecida. Y son los padres los que controlan ese videojuego o deberían controlar. Déjame en paz un ratito, ¿eh? Que tu padre viene cansado de trabajar, que se quiere tumbar en el sillón a ver, yo qué sé, las noticias, lo que sea. Y vete tú a jugar al Minecraft y a la Play. ¿Eh? Y al Call of Duty. ¿Qué pasa? Que ese niño, pues, no solo juega al Call of Duty, sino que juega al Call of Duty, juega no sé qué. Que con una edad de 13 años y con una edad mental de 6. Por la educación que le han dado. Por lo tanto, no es que le afecte los videojuegos. Es que le afecta la mala educación que le han dado. Que es algo muy cercano. Y esa educación también viene dada por el Estado. Puesto que los profesores deberían educar más que enseñar. Pero bueno, eso también es otro tema del que hablar. Que sería la educación. En fin, yo creo que está todo esto muy dicho. Yo creo que los videojuegos, la verdad, es que es una tontería. Es algo que está dentro de una caja. Es algo que es irreal. No es como joder el telediario que lo ves y está todo realmente vivo. No es como un libro que a lo mejor te sumerges en él. No es como cualquier otra cosa. Un pensamiento que te puedan dar a través de otro. No sé. No sé. Creo que decir que un videojuego es violento... Puede ser de forma acertada porque sea violento el juego. Pero decir que un juego nos transmita violencia y que nosotros seamos violentos por ese juego. Eso ya es un poco desacertado. Bastante desacertado. Y bastante irracional. Bueno, pues este es mi punto de vista. Yo creo que he sido más o menos claro. Y que se puede comprender todo esto. Y que solamente hay que pensar un poquito para llegar a esta conclusión. La verdad es que... Hombre, siempre me puedo equivocar, ¿no? No soy... O sea, no siempre llevo la razón. Pero... No siempre llevaré la razón. Pero sí siempre trato de razonar todo lo que voy a decir antes de decirlo. Algo que creo que es fundamental, ¿no? Pero bueno. En fin. Si vosotros creéis que hay algo que se me escapa. Porque se me puede escapar. Como muchas veces. Dejadme en los comentarios. Que será de ayuda. Y bueno. Dejad también lo que opinéis vosotros sobre este tema. Aparte de... Bueno. Mirad en la descripción. Que os he dejado una pequeña encuesta. Para el siguiente tema de conversación. De... Bueno. De cuando pueda subir. El siguiente tema de conversación. Que no sé si será la semana que viene. O el mes que viene. Depende también de lo ocupado que esté. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Espero que os haya proporcionado algo de pensamiento. Algo de... No sé. De... Recapacitación. Y nada. Yo me despido ya. Y hasta más, Fer. Adiós. Hola, señor. O señores. ¡Oh! La ejecución. Toma. ¿En serio? O sea. ¿En serio? Esto es... Guau, chaval. Que violencia, ¿no? O sea. Yo... Yo hoy no voy a poder dormir. Fijaos. Venga. Collo roto, chaval. Hasta luego, compañero. Como me gusta. Como me gusta. Guau, chaval. Es que te destrozo, ¿eh? Loco. ¡Uh! Madre mía, ¿eh? ¿Qué tal colega? Uy, se le cae la moneda. Surprise. Surprise. Pues colega. Energúmeno. ¿Cómo? ¿Cómo me he llamado? Pero, 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 pero. Bueno. Chaval. ¿Qué? Tanto que lo pienso, chaval. Me va a decir que lo piense. Madre mía. Si llevo pensándolo... Desde que te vi. Loco. Epa. Tranquilidad, compañero. Epa. ¿A dónde ibas tú, chaval? Oh, que lo corta. Madre mía. Sumergidos. ¿Por qué nadie se suscribe? Ja, 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 ja. Ja, increíble. Aparte de pelo, también te faltan neuronas. Nadie se suscribe a tu canal. Violencia en los videojuegos. ¿Pero fuera de ellos? ¿Tú qué opinas, Kratos? ¿Hay violencia fuera de los videojuegos causada por los videojuegos? ¿Me vas a responder? Ah, no. Que eres un videojuego. No eres un ser humano, ni animal, ni ser vivo. Ninguna criatura, ¿no? Simplemente eres un producto. Un videojuego. No estás vivo. Vale. Sigamos, entonces, con el video. Porque es una mierda. Ja, ja, ja. Maldito Don Limpio. Mentira. Suscríbete. 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 ¡Suscríbete!